Más que nunca estamos por la absoluta libertad de todos los presos políticos y por la condena y enjuiciamiento de todos los responsables de estos atropellos, empezando por Maduro, por Chávez, no, pues ya se murió, pero es el responsable político, moral de todo esto. Este, esa es la señora entonces, la mamá, ¿no? Sí, señor. Todos los días, todos los días ella pide que le digan dónde está su hijo ya o el día de hoy son mil doscientos ocho días. Además, esos muchachos, imagínense lo que decía Tamara Subú, imagínense, no hubo ni una sola prueba, doctor, y les han clavado treinta años a estos jóvenes, dieciocho condenados. ¿Qué puedo yo decir, mujer? Eso lo sabe el país. Eso lo saben los venezolanos. Me entra la madre, si se la puedo mentar, pero no agrego nada. ¿Qué puedo yo decir en la impotencia de la exigna? Yo me asocié a todo lo que pudo haber significado un mínimo de lucha por la defensa de la dignidad de estos presos. Y, por cierto, ayer me anunciaron la infalta noticia de que le había dado un ACV al amigo el Vasco. Un ACV a Vasco da Costa. Eso lo quería dejar para el final, pero hagámoslo de una vez, doctor. ¿Qué mensaje le da hoy a Vasco da Costa Alberto Franceschi? Una vez más, que puedo ya agregar, es nuestro amigo de lucha, es una persona de incólume, conducta de resistente frente a esta piltraza política del chavismo y de su régimen de pacotillas y de malandros. Y le deseamos salud, recuperación pronta al amigo Vasco, que se mamó las torturas y la cárcel varios años. Que lo necesitamos. Que lo necesitamos, por supuesto. Él sabe que lo necesitamos y que se cuide. Porque esta gente pertenece a otra especie que no es la nuestra. Estos son inhumanos. Estos son unos bichos animalizados y medio rectiles en su visión de la vida. ¿Qué puedo yo decir? Es como para quedar descompuesto. Absolutamente. Bueno, Johanna.